RONNY JAMES El rayo de ACDC no es de Flaggordon El flúor no limpia los dientes, los virus los fabrica Norton Los políticos han inventado otro idioma, los desechos somos las personas Los medios se quieren involucrar con el rap sin preguntar las dudas Y no, Santa Claus vestido de rapero en Navidad no ayuda Las felpas en el pelo, alternativos anti-yankies con ropa rota Y pancartas en el suelo tienen sus marcas, créelo, al menos están en pausa El sexo alivia la tensión mientras que el amor la causa Y es mentira, coge tus mierdas y te pira Esa tarjeta cuando vence, cuando expira Estáis tan preocupados del papeleo, soy carne de cañón La ética es obligatoria y no la religión Y es mentira, coge tus mierdas y te pira Hacen más coches, ya casi ni se respira La población sumisa a las fichas del quién es quién Mientras los de arriba nos digan que todo va bien Estudia para labrarte un buen trabajo, algo de provecho Y quizás con enchufe seas algo menos que un sin techo La universidad es mentira, no se ofendan, yo lo he visto de cerca Es más falso que el teletienda, ten gatilla Me recuerda mucho al caso del perro La niña, Ricky Marty, la nocilla Mientras el gobierno te cuida con ley anti tabaco La salud sí claro Y comprar una casa es un atraco Cierra, te machaco por tu culpa, maltrato al micro ¿Qué esperas? Que pidan permiso pa' pisar la acera Que vengan de fuera pa' limpiarte a ti el cristal Vale, acabas de meterte en la tercera mundial Pero propongo, puede haber algunos cambios, ¿no? Cuando estalle la contienda Mandamos a Tony Blair tocando el banjo Y aquí los tiene Si la sala suena mal No me engañes, suena mal aunque se llene Y es mentira Coge tus mierdas y te pira Esa tarjeta cuando vence, cuando espira Estáis tan preocupados del papeleo Soy carne de cañón La ética es obligatoria y no la religión Y es mentira Coge tus mierdas y te pira Hacen más coches, ya casi ni se respira La población sumisa, las fichas del quién es quién Mientras los de arriba nos digan que todo va bien La iglesia es mentira, está llena de engaños Marilyn Manson no era el niño de aquellos maravillosos años Y si la naturaleza se está vengando, como todos decís No entiendo cómo es tan torpe y se equivoca siempre de país Confunden héroes con locos y edificios Ningún presidente humano puede sacar a otro humano del vicio Es siempre así desde el inicio Quiero montar un negocio pa' que tú lo lleves con sacrificio No llevo suelto encima, anda, apágame tú esto Te lo juro, solo veo si tengo correo y me desconecto Un rato más y nos vamos Te prometo que esta vez es verdad Mañana quedamos pa' hablar y lo dejamos Mentiras de todos los colores Especialistas, artistas Algunos las llaman faroles Caemos, repetimos y lo sabemos Estamos presos y aunque sepamos que no decimos Ya nos llamamos y es mentira Coge tus mierdas y te pira Esa tarjeta cuando vence, cuando espira Estáis tan preocupados del papeleo Soy carne de cañón La ética es obligatoria y no la religión Y es mentira Coge tus mierdas y te pira Hacen más coches, ya casi ni se respira La población sumisa, las fichas del quién es quién Mientras los de arriba nos digan que todo va bien Bien, 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 bien... Gracias por ver el video.